Con 70 votos a favor y 50 en el contra, el Pleno del Senado de la República aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Se excluyó la cláusula de vida eterna que permitiría la transferencia de votos a partidos minoritarios. La minuta contiene reformas importantes, entre ellas la reducción del 85% del personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, la desaparición de la mayoría de las vocalías y juntas distritales y el relevo inmediato del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Se emitieron 70 votos a favor, 50 votos en contra, haciendo un total de 120 votos. Sí se aprueba el acuerdo, señor presidente. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. La aprobación del Plan B de la Reforma Electoral llegó a su fin este miércoles. El Pleno del Senado aprobó la minuta de reforma pendiente y excluyó la cláusula de vida eterna o transferencia de votos a partidos minoritarios. Hubo debate. Rechazamos al Plan B con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos, que creemos en que la participación vence al autoritarismo. La reforma regresiva, tóxica, pervertida y antidemocrática. Claro que no es una regresión, claro que no vivimos en una dictadura, por supuesto que no queremos acabar con el Instituto Nacional Electoral. El caso García Luna también formó parte del debate. Si marchan, están avalando a Lorenzo Córdoba. Si marchan, están avalando a Fox, que sabía lo que era García Luna. Si marchan, están avalando a Calderón. Traigan a Calderón a que se haga justicia en México. Yo quiero que se haga justicia en México, pero no lo traigan con los privilegios que trajeron a Lozoya, a un hospital privado. La minuta contiene reformas importantes, entre ellas reducción del 85% del personal del Servicio Profesional Electoral del INE, desaparición de la mayoría de vocalías y juntas distritales del INE en el país, relevo inmediato del Secretario Ejecutivo y fortalecimiento del órgano interno de control del INE. Resultados el mismo día de la jornada electoral, nombramiento de representantes de última hora en las casillas, aceptación de pasaporte o matrícula consular para que puedan votar los mexicanos que viven en el extranjero. La minuta aprobada se envió al presidente de la República para su publicación en el diario oficial de la Federación. Claudia Flores Barreto, Noticias NMAS. Claudia Flores Barreto, Noticias NMAS.